Hola, soy José Ardudo de My3Life y hoy tenemos un pequeño vídeo que estoy preparando para acompañar un reciente artículo de nuestro blog que hablaba sobre cómo crear un blog. Es curioso, pero ese es el título. Cómo crear un blog y tenía la coletilla de cómo crear un blog preparado para Emerman. Este vídeo es más bien de esa parte de qué tienes que tener en cuenta para que el blog funcione bien para tu email marketing, ya que los otros puntos son más generales y creo que es mejor que accedas al artículo y los veas. Como siempre sabes que en el vídeo hay un enlace, en la descripción del vídeo hay un enlace al artículo completo donde vas a ver más información y así nosotros nos podemos centrar en la parte que nos interesa, que es qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de que nuestro blog esté preparado para soportar bien nuestras campañas de email marketing. Hay varios puntos y entre ellos estaría como principal la captación de los suscriptores. Nuestro blog tiene que tener los medios para permitir una captación adecuada de suscriptores. Por ejemplo, en muchos blogs habrás visto que cuando llegas a la home lo primero que ves es alguna manera o alguna formularia de suscripción para que te suscribas con alguna propuesta, bien sea descarga, bien sea curso, bien sea cualquier cosa gratuita, que te permiten suscribirte. Si no es eso, otra opción es tener pop-ups, pop-ups de suscripción que pueden aparecer en diferentes puntos, bien sea cuando accedes, bien sea cuando te vas a ir para hacer alguna oferta, etcétera. Son dos estrategias diferentes, pero bueno, es interesante contemplarlas todas y que se adecúen a nuestro marketing online, es decir, ¿qué queremos? Si queremos captar muchísimos suscriptores en poco tiempo, pues tendremos que tener una estrategia de captación más agresiva. Si queremos captar suscriptores más perfilados, pues igual tendremos que poner algunos pop-ups en algunos sitios concretos y en otros no. Por ejemplo, puedes poner algunos pop-ups en los artículos que más tráfico tengan o artículos más relacionados con tu producto o servicio, esa es una estrategia que estoy siguiendo yo mismo. Es decir, tú te visitas el blog y muchos artículos no tienen pop-up porque son artículos generales que pueden interesar a la persona, pero tienen un formulario de suscripción abajo y al lado. Sin embargo, los artículos más relacionados con la temática, con el email marketing o con cualquier tipo de herramienta de email marketing, al tiempo de llegar a la persona, permiten el registro. Esto es diferente, pero sé que estas personas que llegan a artículos muy concretos sobre email marketing, que reciben mucho tráfico, son más propensos o pueden estar más interesados en la suscripción que una persona que llega a un artículo sobre estrategia de palabras clave. Que sí, tiene relación con el marketing online, que son temas que también tratamos en nuestro blog, pero no está tan relacionado con nuestro producto o servicio y puede ser más improbable que esta persona esté interesada en registrarse. La ubicación es muy importante. Como te decía antes, hay muchos blogs que tienen la suscripción nada más llegar en un recuadro grande, ya no sólo para que tú te suscribas, que puede que no te suscribas en ese momento, pero ya sabes que esa posibilidad existe. Es decir, aunque no te suscribas en ese momento, sabes que hay una newsletter a la que te puedes suscribir. Igual en ese momento no te suscribes, pero luego vas navegando por su blog y dices, pues sí que me interesa esto, me voy a suscribir. Entonces sabes que esa opción está ahí y que puedes hacerlo. Luego, otro punto es la configuración de los autorespondedores. Como ya te he comentado un poquito, o hemos estado comentando, hemos dicho que habría diferentes segmentos o tipos de suscriptores. Los suscriptores interesados en general, suscriptores interesados en artículos más relacionados con el producto. Esta división también la puedes hacer y trabajar con diversos grupos o segmentos de tu email marketing de manera que te permita posteriormente tener autorespondedores. Por ejemplo, la persona que se suscriba en un artículo más generalista, pues que le lleve un autorespondedor más general. Pues bienvenida a blog, tal cual. La persona que se suscriba en un artículo sobre email marketing, o un artículo, es un ejemplo, relacionado con tu producto, puedes enviarle un autorespondedor que diga, oye, ¿por qué no pruebas el producto? Porque tú sabes que el que se ha suscrito en estos artículos más relacionados, van a tener un interés mayor. Como van a tener un interés mayor, te van a permitir trabajar la estrategia de email marketing de otra manera. Y eso casi que sería lo más importante, o los conceptos más importantes. Captación, segmentación y automatización con autorespondedores del primer contacto. Son tres conceptos que tienes que tener en cuenta y que te van a permitir trabajar esos primeros pasos con estos nuevos suscriptores y ya posteriormente pues tratarlos con tu estrategia de email marketing normal, pues de publicación de contenidos, intención de venta, etc. Pero estas son tres claves para tu blog. Cuando estés ya elaborando tu blog en sus primeros pasos, porque además una estrategia de contenidos o una estrategia de email marketing es algo que va trabajando con tu blog con el tiempo. Pero el tema de la segmentación, la ubicación de los formularios de suscripción y los primeros autorespondedores son aspectos que tienes que tener claros incluso antes o justo en el momento de la publicación del blog para que los primeros contactos ya se estén trabajando con este tipo de estrategia. Con el tiempo, cuando vayas siendo más suscriptores, los siguientes que tengas, pues ya se acoplarán a una estrategia más general de estrategia de contenidos o de estrategia de email marketing de venta, etc. Y bueno, eso es un poco los tres aspectos que debes tener en cuenta a la hora de que tu blog esté preparado para tus campañas de email marketing, para apoyar también otros tipos de estrategias como marketing de contenidos, etc. Lo dicho, sabes que en la descripción del vídeo tienes un enlace al artículo para poder ver más información sobre los otros aspectos de la creación de un blog, como es la elección del GMS, el diseño, los servicios complementarios, etc. Accede al mismo y descubrirás mucho más. Como siempre, sabes que puedes suscribirte al canal, comentar en el blog o dejar un like, compartir, etc. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que te estén resultando de la máxima utilidad. Hasta pronto.